Esta es la canción del carpool, esta es la canción del carpool, compartir con otros tu auto es divertido. Esta es la canción del carpool, esta es la canción del carpool, compartir con otros tu auto es divertido. Tú vives por donde yo vivo y voy a donde tú vas ¿Por qué no? Y vienes conmigo aún Tengo espacio atrás, podemos platicar o cantar O simplemente música escuchar Nos vemos a la misma hora y en el mismo lugar Esta es la canción del carpool Esta es la canción del carpool Compartir con otros tu auto es divertido Esta es la canción del carpool Compartir con otros tu auto es divertido Si tienes carro y no lo compartes No seas mamón, no seas un cobarde Hay alguien que te necesita No pienses que se te va a hacer tarde James Corden lo hace con artistas ¿Por qué no? Te animas también Tal vez te toque darle ride al próximo Luis Miguel Esta es la canción del carpool Esta es la canción del carpool Compartir con otros tu auto es divertido Esta es la canción del carpool Esta es la canción del carpool Esta es la canción del carpool Compartir con otros tu auto es divertido Si quieres ride, no te quedes callado Pregúntale a quién tienes a un lado Si acaso si acaso va rumbo a tu casa Juntos pueden llegar Esta es la canción del carpool Esta es la canción del carpool Compartir con otros tu auto es divertido Si acaso si acaso si acaso su buen